Y 12 veces que Jungkook de BTS sorprendió a ARMY con sus increíbles habilidades de equilibrio y fuerza central. Desde el piano a la danza moderna, Jungkook puede realizar casi cualquier cosa con el máximo poder y la gracia, la fuerza y el equilibrio de su núcleo, que le permiten realizar los movimientos más locos que puedan llegar con los años de entrenamiento. Mira 12 veces que logró esto. 1. Girando sobre una pierna durante Dionisios. No muestra signos de tener problemas durante todo el movimiento. 2. Ser el rey del Limbo. Lección aprendida. Nunca desafíes a Jungkook al Limbo. 3. Girar. 15. X. Y verter la leche sin problemas en el vaso. Una persona normal puede marearse, pero Jungkook se lo quita de encima como si nada. Cuando dijo levántate por la mañana, taza de leche, vamos a rockear, lo decía en serio. 4. De pie como un verdadero b-boy. Ahora solo está presumiendo. 5. Obtener espontáneamente su Rhyme Sim. Debe ser una maravilla en las fiestas. 6. Mantener el pañuelo en el aire mucho más tiempo que los demás. Si jugaste este juego cuando eras niño, sabes lo difícil que puede ser. 7. Durante esta parte de la coreografía de I Need You, aparentemente se realizaba en el aire. Y baja con fuerza como ninguna otra. 8. Hilando en mantequilla. Puede que no parezca mucho, pero requiere una inmersa precisión y fuerza para realizarlo con tanta fluidez. Suave como la mantequilla, eso es. 9. Haciendo lo que sea que sea, lo hace mejor. 10. Tener suficiente fuerza central para hacer esto después de la práctica. Todos están agotados, pero él recién está comenzando. 11. Simultáneamente mostrando gracia y poder cuando baila. El equilibrio y la fuerza de Jungkook le permiten moverse súper lento y elegantemente cuando lo necesita. E inminentemente cambia y trae el poder. Hacer ambas cosas juntas crea una actuación épica que es la firma del estilo de Jungkook. 12. Doblar los giros cuando quiere. Lo hace parecer sin esfuerzo, pero viene con años de entrenamiento y trabajo duro. 13. Tener suficiente fuerza.